Más te vale Hola, soy Germán Daniel y estás en Más te vale con la Vale ¿Qué onda? Soy la Guzmán y estás en Más te vale con la Vale Soy la India María y estás en Más te vale con la Vale Hola, Estados Unidos, soy Super Pau y Pau y estás en Más te vale con la Vale Amigos, bienvenidos. Una de las cosas que más me hacen feliz Es darles la bienvenida a una edición más de Más te vale con la Vale, el show ¿Qué tal? Yo soy Angélica Vale y para nosotros es un honor contar con su fiel sintonía Bueno, como siempre prepárense por favor para una hora sabrosa Donde vamos a estar juntitos, donde el Javi nos va a poner a bailar, nos va a poner románticos Ay, qué rico, vengo muy contenta el día de hoy ¡Súbele mi Javi! La verdad te extraño tanto que ya no puedo aguantar Esta es la más te vale con la Vale ¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Vaginaria Norteña Y sigan escuchando el programa Más perrote, Más te vale con la Vale Chistecito, 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 por favor ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un chinche a una chinche? Te amo chincheramente Y nos vamos directo con las leyendas de la doña Las leyendas de la doña Hola, ¿qué tal? Soy María Sí, María Bonita Una leyenda de Colima nos cuenta que hace muchos años atrás vivía un matrimonio que no tenía hijos La esposa de nombre María, ah mi tocaya Era sumamente hermosa, ah igual que yo Y estaba por completo dedicada a las labores del hogar Uno de ellos encontró donde el diablo había enterrado a la muchacha La abrieron, pero adentro no había nadie El diablo se había llevado el cuerpo a la laguna cercana La laguna recibió entonces el nombre de Laguna de María Por instancia y órdenes sublimales del chamuco Ay, David, regresamos contigo, Vival Las leyendas de la doña Gracias, mi querida doña Ay, qué tétrica cosa, qué cosa No, mejor vámonos con más música, por favor, para que se nos vaya el susto Y nos vamos con aquellos consejos que yo insisto que conforme va pasando el tiempo Obviamente voy viviendo cositas que nunca pensé vivir con mamá Y por eso me gusta platicárselas a ustedes Esto es un dos tres mamá Parir en agua no es una cosa nueva Desde la antigüedad la mujer ha utilizado el medio acuático en el parto Se hacía en piletas en la antigua Grecia y en Egipto Y en algunos pueblos costeros de Japón las mujeres daban a luz en el mar Todos los partos son diferentes Y aunque tu deseo de parir en agua pueda haberse opacado Recuerda que lo más importante es tu salud y la de tu bebé Llega el momento de Luz Migratoria Las respuestas a tus preguntas en materia de inmigración Hola Angélica, ¿cómo estás? Aquí feliz de estar contigo, siempre te escucho Me llamó una señora que dice que ella se casó por amor con su esposo Pero después de que ella le dieron la residencia Ella descubrió que su esposo estaba planeando Divorcearse de ella y casarse por papeles Y cuando él se dio cuenta que lo habían descubierto Él ahora la está amenazando a ella con quitarle la residencia Pero eso es una mentira, eso es un chantaje Así que no tiene por qué preocuparse Bueno, les debo de presumir Bueno, ya se los he dicho muchas veces Pero sí me convertí en americana Arreglé mis papeles para poder votar este año Así que sí lo hice Con un trámite americano que tuve que hacer Porque vivo en este país Y porque tenía que darle voz y voto a todas esas personas Que quizá no tienen papeles Y que había que defenderlos en esta elección Y llegó mi momento favorito Por supuesto La preferida de la Vale Esta es la preferida de la Vale Ay, pues estoy feliz Y hoy quiero recordar una canción que me fascina Esto es Danza Kuduru de Don Omar Venga, esto es Danza Kuduru Gracias señoras y señores por habernos acompañado Hasta una próxima edición de Más Te Vale Con la Vale, el show, no me voy sin antes agradecerle Sobre todo ustedes que nos hayan acompañado Que nos sintonicen y que nos acompañen semana a semana Muchísimas gracias, un beso enorme Yo soy Angélica Vale y por favor no se olviden de sonreír Esto fue Más Te Vale con Angélica Vale Más Te Vale Que no nos dejes plantados Te esperamos en nuestro próximo programa Sobre todo esteban Ya Más Te Vale